En otro ámbito de la noticia, en la provincia se inicia la coordinación de la campaña Yo Decido Mi Voto, Mi Voz, con la presencia de las entidades participantes y representantes de medios de comunicación, la iniciativa que busca involucrar a los adolescentes en temas de democracia. Jorge David Herrera, director de la Delegación Provincial Electoral de El Oro, manifestó que el CNE realizó un convenio con el Consejo Nacional de Igualdades Intergeneracional y con el Ministerio de Educación. Por lo tanto, se coordinaron acciones con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para emprender la campaña Yo Decido Mi Voto, Mi Voz. Recordemos que la campaña que está impulsando el Consejo Nacional Electoral es para impulsar el voto facultativo de jóvenes, más que todo jóvenes de colegios que están entre el rango de 16 hasta antes de los 18 años y también con lo que corresponde al MIES, trabajar con los que son las personas con discapacidad y los adultos mayores. Eso queremos impulsar en estos tres meses que quedan de campaña para poder tratar de elevar los índices de voto de este segmento de personas que son las que tienen el voto facultativo. La reunión de coordinación, planificación y motivación se dio con la presencia de Marlon Ibáñez, coordinador zonal del CNI, jefe de distritales de educación y del MIES, donde se definió el calendario de capacitaciones en los diferentes cantones para los facilitadores. El compromiso es, como Ministerio de Educación, intervenir en las diferentes instituciones educativas, incentivando el voto facultativo que tienen los jóvenes de segundo y tercero bachillerato que están cursando la edad de 16 a 18 años en las diferentes instituciones educativas con la intención de que su voto sea escuchado y de parte fundamental en estas elecciones que se vienen en febrero. La campaña tendrá tres fases. En el mes de diciembre, la capacitación a los facilitadores y lanzamiento de la campaña. En enero, ejecución de réplicas en colegios y con adultos mayores. En febrero, evento de cierre de la campaña y sistematizar y evaluar campaña. Marta Contento, Noticiero TV Oro.